¿Qué es el Instituto Nacional de Policía? ¿Qué es el Instituto Nacional de Policía? Realmente no pensé esta ceremonia que hubiera sido tan gratificante. Para mí realmente es gratificante el estar aquí, escuchar al historiador, escuchar a todas las autoridades, ver cómo ellos sienten en el corazón cómo fue el general Aretón de Casas. Es, diríamos, una responsabilidad, no sólo con familiares, sino como ecuatorianos, saber la historia de una persona que hizo de la policía una institución que prevalece en el tiempo. Por supuesto, para todos los ecuatorianos realmente debería ser un orgullo que un ecuatoriano que haya salido de una ciudad tan, tan, de un sitio tan mínimo, haber sido la persona que llegó a conformar tantas instituciones que hasta ahora están vigentes. Gracias. 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 Gracias.